Y seguimos con las llorebadas, vamos a mandar una pa' que baile mi compa Chumel Zapatea lo bonito y dice la burra nejona Uruca de jimpureta, manzuna, canta, tempo, gozaje, cajoto, la yosteca Tiene alguna burra que al cuyo orejona, tiene la rienda y al cuyo machona Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebonde igualito que tú Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebonde igualito que tú No sé qué te gusta Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebonde igualito que tú Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebonde igualito que tú Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebonde igualito que tú Y esto se baila, se goza Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebonde igualito 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 que tú, y a veces reb Cuando temprano no entiende razones, se brinca a los cercos de como melones Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebota igualito que tú Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebota igualito que tú Yo tengo una burra que es muy orejona, tiene la rienda y es muy amachona Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebota igualito que tú Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebota igualito que tú Ahí queda la buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!